¿Qué son tus impresiones luego de esta victoria? Tres tantos por uno frente a Cacao, bienvenido. Bueno, primeramente la confianza que me dio el Prezi, el director técnico, ya viendo que vamos 2-1 ganando. Y bueno, lo tomé de menos a más y gracias a Dios se pudo sumar de tres, ¿no? Cuéntame, primero te quiero preguntar sobre tu rival Cacao, un equipo durísimo, dieron guerra hasta el final también. Claro, buena referencia a ese equipo. Lamentablemente, así es el fútbol, ¿no? Unos ganan, otros pierden y nos acompañó la ganancia para nosotros y esperamos seguir así, ¿no? Ahora sí, háblame de ese gol. ¿De dónde sale ese gol? El arquero ya también estaba al arco contrario, buscando por lo menos el empate. Llega un despeje y le pegas directamente al arco. ¿De dónde sale? ¿Te tuviste confianza? Explícalo. Bueno, sí, el contragolpe que el árbitro hizo en la última jugada y me salió que tenía que patear y bueno, así fue. Y gracias a Dios fue un maravilloso gol. Bueno, sin dudas ha sido elegido como el gol de la jornada, mejor dicho, de la fecha y lo vamos a estar revisando en el compacto. Ahora la pregunta de Cacao, Naranja Mecánica, ¿para qué está en este torneo? Primeramente, Naranja Mecánica, más que un equipo, es una familia. Y estamos prácticamente pensando en más para ver si se puede salir a segunda, ¿no? Perfecto, ahí está Suárez, el jugador del partido, señores. El gol.